El vicegobernador regional de Ucayali, Ángel Gutiérrez Rodríguez, y la representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, en el Perú, Mariana Escobar, sostuvieron una reunión de coordinación para el inicio de las actividades de un proyecto de emergencia que busca garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana afectada por el COVID-19. El objetivo de este proyecto es devolver la seguridad alimentaria y nutricional y restablecer medios de vida a comunidades nativas en Atalaya. El proyecto será ejecutado por la FAO y beneficiará a cerca de 6.000 personas pertenecientes a 13 pueblos indígenas de las provincias de Atalaya en la región Ucayali y Satipo en la región Junín. Realmente contento porque este proyecto de seguridad alimentaria en las comunidades nativas de Atalaya fue en mérito a una reunión importante que hubo entre la FAO, la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Nutrición y el Estado de Canadá. Entonces el Perú ha sido prácticamente uno de los países que se ha beneficiado de este proyecto y ya en nuestra región se ha focalizado sobre todo en las comunidades nativas de Atalaya. Con una inversión de 1,9 millones de dólares, el proyecto busca garantizar la seguridad alimentaria y nutricional y mejorar la capacidad de recuperación de los medios de vida de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana afectados por el COVID-19, con un especial énfasis en la situación de las mujeres indígenas. Vamos a facilitar la entrega de insumos agrícolas con la correspondiente asistencia técnica, sobre todo para hacer toda la recuperación con semilla que por ejemplo no hay disponible en este momento para ciertos productos agrícolas, eso por un lado y por otro, fortalecer las capacidades para que las comunidades puedan restablecer sus medios de vida, en particular nos interesa fortalecer las capacidades de las mujeres. Para la implementación del proyecto, la FAO viene realizando las coordinaciones con las autoridades de las regiones y las organizaciones indígenas beneficiarias, para trabajar en el fortalecimiento de los medios de vida, potenciar el rol de la mujer indígena y proveer de insumos agrícolas. Y es por ello que la FAO hace esa importante...